¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Como lo señalé en el anuncio que hicimos en el estado de Chiapas, donde lo arrancamos, en lo que será ya desde ahora una gran cruzada nacional, que convoca al orden público y al orden privado también, para que sumados podamos prestarle una mayor atención y de forma prioritaria a las regiones, municipios, colonias que son afectadas por el hambre. Fundamentalmente hemos identificado dentro del país cuáles son los municipios y regiones que enfrentan dos problemas serios y graves. El de pobreza extrema y el de carencia alimentaria. Y de eso nos ha resultado una población objetivo que en este primer proyecto, en este primer plan de trabajo y de acción estamos identificando. Llegar a 7.4 millones de mexicanos que enfrentan esta doble realidad, esta doble condición. Insisto, pobreza extrema y carencia alimentaria. Que el programa prevé entre las acciones a llevar a cabo el asegurarnos que haya abasto suficiente de alimentos. Pero no sólo eso, sino se trata de orientar esfuerzos de todas las dependencias del gobierno de la República. No sólo para que tengan el abasto alimentario, sino para que aseguremos un mejor entorno que permita revertir ese rostro de pobreza y de marginación, de hambre que se vive en ahora plenamente identificados 400 municipios del país. Nos proponemos que todo el gobierno vaya con acciones específicas a esos municipios, de manera sincronizada, para cambiar el entorno, no sólo asegurar el abasto alimentario, sin insisto, lograr que esa población se incorpore a la actividad productiva. Dentro de Durango se tiene plenamente identificados al menos tres municipios que enfrentan esta condición de mayor gravedad, que están en Durango, en Gómez Palacio y en el Mezquital, que son municipios, algunos incluso urbanos, pero que dentro de esa condición urbana también enfrentan condiciones de pobreza y de carencia alimentaria. Lo que nos proponemos no es sólo llevarles los alimentos que necesitan, sino enseñarles a cómo producirlos de mejor manera y que tengan también excedentes en el campo que les aseguren mejores ingresos. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por su hospitalidad.